Minecraft, pero no puedo decirla ¡Ojo! El objetivo de hoy es conseguir diamante Vamos a pillar madera Y sinceramente creo que podemos conseguir este reto A ver, la palabra conseguir tiene la letra prohibida Pero... ¿Es válido? Digamos que sí Ok, pillamos madera Mesita de crafteo Y vamos a por nuestro pico ¡No! ¡Qué forma más lamentable de perder! ¡Suscríbete!